Obtuvo 38 votos positivos y 7 negativos en una sesión especial en la que se rindió homenaje al fiscal federal fallecido Alberto Nisman y en la que se repudió a la vez su denuncia contra la presidenta. La jueza, ex mujer de Nisman, solicitó a todas las instituciones del Estado y a los medios un trato ético, prudente y responsable sobre la muerte del fiscal. La sobreexposición mediática nos aleja de la verdad. Ministros y directivos de la Unión Industrial acordaron que todas las inquietudes que pueda tener el sector fabril van a ser atendidas por los funcionarios técnicos de cada área a partir de la semana próxima. La intervención quirúrgica se llevó a cabo en el sanatorio Dupuitren y duró cerca de una hora. El mediocampista de River padecía una molestia que le provocaba severos dolores en su tobillo derecho. El organismo hizo este planteo ante la justicia que investiga la existencia de una plataforma ilegal montada por el banco con el objetivo de ayudar a los contribuyentes argentinos a evadir sus impuestos.